cada cuatro años en colombia más o menos se pone de moda la versión la intención de alargar el periodo presidencial bajo la lógica de que hay que igualarlo al de alcaldes y gobernadores y hacer unas únicas elecciones hasta hace poco eso era algo folclórico lo apoyaba la federación de departamento la federación de municipios pero esta vez subterráneamente como lo ha denunciado el ex ministro juan fernando cristo pareciera ser que en el gobierno nacional de iván duque hay muchos amigos de esta versión de alargar el periodo con la supuesta disculpa de un tema de pandemia y de hacer coincidir los periodos electorales y que la pandemia pues estamos en una emergencia y que sobre eso decir tres cosas uno eso es un golpe a la democracia eso dañaría el equilibrio de poderes y eso de alargar periodos presidenciales es muy muy característico de dictadores dos y pues el país no se va a aguantar eso las manifestaciones el rechazo sería brutal la imagen del presidente iván duque está en un 30 por ciento creo que nadie lo va a apoyar públicamente lo que va a haber son muchas críticas y lo tercero es que obviamente pues esto ante la comunidad internacional sería un golpe a la democracia